Ayer me llamó y me habló de ti Dice que no te quiere, que me quiere a mí A mí me digo lo mismo ¿Y qué le voy a hacer? Si dice que yo soy su hombre Y ella mi mujer Y es que soy yo El hombre que la enamoró El que su alma conquistó Y el que con besos se rogó Su corazón, ¿qué le voy a hacer? Es que soy yo El hombre que la enamoró El que su alma conquistó Y el que con besos se rogó Su corazón, ¿y qué le voy a hacer? Ella quiere sentirse amada Quiere sentirse deseada Yo tú ni la besaba, pero cuando tú amabas tú siempre la golpeabas Y ahora aquí estoy yo Pa' llenarla de besos Y ahora aquí estoy yo Para darle calor Con placerle Y es que soy yo El hombre que la enamoró El que su alma conquistó Y el que con besos se rogó Y el que con besos se rogó Dile que nunca la amaste Que solo con ella jugaste Y él solo salió Ni aunque venga de rodillas ya te puede perdonar Le hiciste cosas malas que no se pueden borrar Tú la maltratabas, yo tenía que consolarla Tú la despresas, pero yo tuve que enamorarla Y aquí estoy yo Pa' llenarla de besos Y aquí estoy yo Pa' darle calor Con placerle En el censo Ahora conmigo está más linda Y ahora conmigo está más bella Si tú la conoces Mira Así con vida desde ella Y es que soy yo El hombre que la enamoró El que su alma conquistó Y el que con besos se rogó Su corazón ¿Y qué le voy a hacer? Es que soy yo El hombre que la enamoró El que su alma conquistó Y el que con besos se rogó Su corazón ¿Y qué le voy a hacer? DJ Vaz De ser primero DJ Demon De Bad Boy El negro clásico Estudio Clave Oye El que sabe, sabe 10, 2, 3 Vamos Si No Tatiana Un Tu Gracias.